Bueno, buenos días chicos. Nos corresponde trabajar la guía número 10 y está relacionado con los enlaces químicos. Por lo tanto, el objetivo de la guía es conocer qué son los enlaces químicos, cómo están formados y los tipos de enlaces químicos que podemos conocer. ¿Por qué se unen los átomos? Los átomos, las moléculas y también los iones se unen entre sí porque al hacerlo se llega a una situación de mínima energía, lo que equivale a decir de máxima estabilidad. Son los electrones más externos, los también, que también son llamados electrones de valencia, los responsables de esta unión, al igual que de la estiquiometría y la esquimetría de las sustancias químicas. Bueno, un enlace químico es la unión de dos o más átomos producida por la interacción entre alguno de esos electrones. Especialmente, la interacción de los electrones de valencia, de que esta unión, otorga una mayor estabilidad a los participantes de la unión. El químico Gilbert Lewis introdujo el concepto del enlace químico considerando cómo se distribuían los átomos, perdón, los electrones en el átomo. Y Lewis notó que había algunos elementos que eran muy estables, que eran los gases nobles, que presentaban ocho electrones en su nivel máximo externo. Entonces, después de varios ejercicios, pudo concluir que los átomos con menos de ocho electrones de valencia se unen con otros para completar los ocho electrones y ser más estables. Y este principio es conocido como la regla del octeto. Sin embargo, había otros elementos que no alcanzaban a cumplir esta norma, como es el caso del hidrógeno, el litio y el berílio. Ya que al enlazarse, solo quedaban con dos electrones, como es el caso del gas noble llamado helio, que solamente puede concluir con la regla del dueto. En la imagen podemos ver la figura de la regla del octeto, donde hay dos átomos de oxígeno que se unen para formar la molécula de oxígeno O2. Si ustedes se fijan, en cada uno de los átomos hay seis electrones en los unitales, pero está la unión donde están los otros dos que serían los electrones de valencia. Por lo tanto, quedan con ocho electrones positivos y ocho neutrones, que en el fondo están verificando que sí existe la regla del octeto. Al lado tenemos la regla del dueto, que son dos átomos de hidrógeno que se unen para formar la molécula de hidrógeno gaseoso H2. Entonces, se unen los dos, comparten y estarían los dos átomos de hidrógeno. ¿Qué es la estructura de Lewis? Lewis había conseguido dar los fundamentos de los eslaces químicos, pero ¿cómo explicar la unión de los átomos? Para ello, introdujo una manera de representar los electrones de valencia de un átomo con un símbolo del elemento y a su alrededor los electrones de valencia representados por puntos o por cruces. Que en el fondo es lo mismo que está en el diagrama, pero está mostrando la cantidad de electrones con los puntitos o con las cruces, como vamos a ver en la imagen que viene a continuación, entre el hidrógeno y el cloro. Dice, el litio tiene un electrón de valencia y el flúor siete electrones de valencia. Ambos forman el fluoruro de litio. Vemos que en el flúor tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete electrones, más uno del litio y formamos los ocho electrones. En el caso del enlace covalente, tenemos que está el cloro con siete electrones y ambos son los que forman el cloruro de hidrógeno. Pero tenemos los siete del cloro más uno del hidrógeno. Y ahí tenemos nuevamente los ocho electrones. Y está con puntitos mostrando la imagen. ¿Cuáles son los mecanismos de formación de los enlaces? Existen tres mecanismos. Uno que es el que cede electrones. El otro es el que recibe electrones. Y el número tres es el que comparte los electrones. Tipos de enlaces. Vamos a ver el iónico, el covalente y el metálico. El enlace iónico es el que se da entre un metal que pierde uno o varios electrones y un no metal que es el que los captura. De esta unión resultan iones positivos y negativos que se mantienen unidos por atracciones electrostáticas formando redes cristalinas. Las reacciones de pérdida o ganancia de electrones se llaman reacciones de ionización. Acá en la imagen estamos mostrando cómo se produce la transferencia de electrones de un elemento metálico a un elemento no metálico. Los enlaces covalentes tienen tres formas en las que se pueden formar. La primera está directamente relacionada con la superposición de las nubes electrónicas, como es el caso del ejemplo que aparece del yodo molecular I2. En el número 3 está la forma general de los átomos unidos, y en este caso el ejemplo es el metano, que su fórmula es CH4, lo que significa que tiene un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno. La cantidad de enlaces covalentes que pueden formar los átomos va a depender directamente del número de electrones de valencia que puedan compartir. Cuando uno se forma un enlace covalente puede ser de tres formas, un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple. El simple, los átomos comparten un par de electrones, el enlace doble comparten dos pares de electrones y el enlace triple comparten tres pares de electrones. Por último vamos a ver el enlace metálico, que lo forman los metales, es un enlace bastante fuerte, y los átomos de los metales con pocos electrones en su última capa no forman enlaces covalentes, ya que compartiendo electrones no adquieren la estructura de un gas noble o puedan formar la regla del octeto. Se comparten los electrones de valencia colectivamente y una nube electrónica rodea todo el conjunto de los iones positivos empaquetados ordenadamente formando una estructura cristalina de alto índice de coordinación. Las propiedades de los compuestos metálicos son dúctiles y maleables debido a que no existen enlaces con una dirección determinada y si se distorsiona la estructura de los electrones vuelven a estabilizarla interponiéndose entre los cationes.